Pedro Sánchez amordaza a los ministros de Sumar para evitar otro choque con Israel. Estamos viendo que la señora Díaz y Sánchez ahora mismo están en un conflicto constante. De hecho, dentro de Sumar se está haciendo oposición dentro del Congreso al propio gobierno de Sumar. Sánchez está muy disgustado con Yolanda tras el desastre de no apoyar los presupuestos. Han tenido gritos, han tenido enfrentamientos y ahora ya los propios ministros de Sánchez le dicen a Sánchez que aíslen a los ministros de Sumar, que no le den protagonismo y que directamente tomen ya ese puñado de votos. ¿En qué situación cree que puede llegar esto? Bueno, básicamente Yolanda Díaz es un bluff político, se ha demostrado. Sánchez la convirtió en un mirlo blanco, la alzó para cargarse a Podemos y se aclaró que ahora Pedro Sánchez quiere jugar al voto útil porque Yolanda Díaz no le está sirviendo. Yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez también le tiene mucho miedo a Israel. Tiene mucho miedo porque tiene muchos servicios de inteligencia como los servicios marroquíes y a saber lo que tenían esos teléfonos en el caso Pegasus, los teléfonos de Pedro Sánchez, otro ministro y el de Begoña Gómez. Con lo cual yo creo que Pedro Sánchez se va a cargar políticamente como lo ha hecho Pablo Iglesias y Irene Montero y compañía a Yolanda Díaz. Tiene que elegir el momento. Izquierda Unida ya también están promoviendo movimientos alternativos. El Partido Comunista también está cabreado porque es una señora que parece del Partido Popular por su forma de vida, le gustan los restaurantes caros en Madrid, se va a sitios en Comunidad Valenciana donde la gente de clase media no puede. Y es la típica progre que cae fatal y que no ha sabido conectar. Está claro que todavía tiene un suelo, pero Pedro Sánchez activa la maquinaria, el voto útil y sabe que Sumar le hizo daño. Vamos a ver qué pasa en el País Vasco, vamos a ver qué pasa en Cataluña, pero Sumar es una marca que se está resquebrejando porque está formada por una serie de confluencias de marcas que tienen, ya es difícil poner de acuerdo a las familias de un partido, imagínate cuando hay treinta y pico marcas y no tiene sentido. Y es una gran estafa Yolanda Díaz, que nos contábamos que se ha ido a gasto del erario público, a viajes por todo el mundo y al final los señores que están al otro lado del televisor no lo entienden porque son los que se levantan a las siete de la mañana para trabajar y los que se cuentan a las once de la noche no paramos de pagar impuestos para que esta sinvergüenza se dé la vida padre y a mí no me da la gana.